2 minutos a 3 1, 2 minutos a 3 1, 2 minutos a 3 1, 2 minutos a 3 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Agus! ¡Vamos, Eli! ¡Ah, no! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, Jesús! Jesús puede meter low, ¿eh? Jesús, low y la segunda la cabeza Este va a no poder patear ¡No lo maté, Jesús! ¡No lo maté, Jesús! ¡No lo maté! ¡Esa es! ¡Ahí está! ¡No lo maté! ¡No lo maté! ¡A ver, Chito, Jesús, más barrio! ¡Párate un poquito más! ¡Arriba el agua, delante! ¡Uno, bien poco! ¡Bajo! ¡Muverse, eh! ¡Vol, vol, vol! ¡Primero, primero! ¡Primero, tranquilo, pensado! ¡Abre las manos! ¡Vuelve las manos! ¡Cero, cero, cero! ¡Cero, cero, cero! ¡Mirá! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Súbo la mano, suba la mano! ¡Vámosla! ¡Subo la mano, con brilón, mano! ¡La mano, con brilón, mano! ¡Mirá! ¡Vuelve! ¡Cero, cero! ¡Vuelve, subo, suba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Entra, entra el medio! ¡Entra el medio! ¡Aquí va la mano adelante! ¡Dale, Agus! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos! ¡Pero dos, fue bien! ¡No, no, no! ¡Tres, dos, tres!